Hola Youtube, hoy les traigo la historia del S.S. Persik este sería el tercer barco se la clase jubilé, espero y les guste, a continuación la historia del Persik comenzamos. S.S. Persik fue un transatlántico de Witte Star Line, construido por Arlandy Wolf en 1899 fue uno de los 5 barcos de clase jubilé, los otros son Afrik, Medik, Suevik y Runik, construidos específicamente para dar servicio. S.S. La Ruta Liverpool, Ciudad del Cabo, Sydney. El viaje duró 6 semanas. Persik fue el tercer barco de clase jubilé que se construyó para el servicio de Australia y se botó en Belfast el 7 de septiembre de 1899 y entró en servicio el 7 de diciembre de ese año. Persik, como sus hermanas, era un transatlántico de una sola chimenea, que tenía capacidad para 320 pasajeros de tercera clase, y también tenía una capacidad de carga sustancial con 7 bodegas de carga, la mayoría de ellas refrigeradas para el transporte de carne australiana. A carrera temprana a editar Persik emprendió su viaje inaugural el 7 de diciembre de 1899, cuando la guerra de los Boers estaba en marcha en ese momento, transportaba 500 soldados para Sudáfrica. El viaje inaugural resultó ser un fiasco ya que el barco desarrolló una falla importante. Se desarrollaron grietas en la fundición de la culata del timón, lo que provocó que se rompiera cuando llegó a Ciudad del Cabo. Persik tuvo que permanecer en Ciudad del Cabo hasta que se pudiera enviarle un reemplazo desde Belfast y se instalara. Cuando el viaje se reanudó a principios del año siguiente, Persik repatrió a las tropas australianas heridas y enfermas. El 26 de octubre de 1900, Persik, que viajaba a lo largo del Ecuador con destino a Inglaterra, ayudó a la tripulación del vapor Maudra de Glasgow, que se había incendiado. Aunque extinguido el día anterior, se encontró que era más grave y el Maudra fue abandonado. Como parte del viaje de septiembre a noviembre, los artistas australianos Hugh Ramsey y George Washington Lambert, viajaron en el Persik de Sydney a Londres. Lambert tuvo éxito en Londres. Ramsey prefirió París, pero tuvo que regresar a Australia cuando su salud falló. Durante 1901, el Persik realizó al menos tres viajes de ida y vuelta entre Inglaterra y Australia. En febrero de 1901, el barco transportó a uno de los poetas y baladistas más grandes y queridos de Australia, Will H. O'Hilvie, desde Sydney, donde regresó a Escocia. El artista G. W. Lambert, que viajó el año anterior en el Persik, también se desempeñó como ilustrador en la obra de O'Hilvie de 1898 Fergill Sangrejors. En julio de 1901, descrito como un gran barco de vapor, el Persik partió de Liverpool a Ciudad del Cabo, pasando por Adelaide y Melbourne para llegar a Sydney. El viaje de regreso la vio cargada con 1200 toneladas de trigo, con destino a Inglaterra, como gran cargamento general. Su viaje de noviembre de 1901 desde Liverpool a través de Ciudad del Cabo vio un manifiesto de pasajeros de 335 pasajeros, 15 con destino a Adelaide, 113 a Melbourne y 207 a Sydney. A bordo había soldados australianos y neozelandeses de la guerra de los Boers invalidados y vencidos. Además de más de 200 pasajeros en su viaje de regreso, que partió de Australia hacia Inglaterra, también la vieron bien cargada. Transporta una carga muy grande y variada, que comprende, entre otras líneas, 10-200 balas de lana, 300 toneladas de aceite de coco, 160 toneles de sebo, 1467 lingotes de estaño, 140 toneladas de mineral de cromo, 120 balas de pieles de oveja, 30 balas de pieles de peletería, 16-130 canales de cordero y cordero, y 1200 cajas de mantequilla. El Persique continuó sus servicios de viajes de regreso durante los años 1900 y 1910. Mediados de 1910 vio el barco equipado con telegrafía inalámbrica. El buque fue tomado por el gobierno australiano como un transporte de guerra en el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, siendo conocido por la designación MAT, Transporte Militar Australiano Contratado, a 34, hasta el 9 de noviembre de 1917, cuando Persique fue comandada por el gobierno británico. Esquema de requisición del INER. A mediados de 1918, navegando desde Canadá como parte de una escolta que iba a Inglaterra, zigzagueando mientras intentaba evitar un torpedo, el Persique se topó con su barco gemelo, el RUNIC, sin sufrir daños graves. El 12 de septiembre de 1918, Persique navegaba en un convoy que transportaba a 2.800 soldados estadounidenses cuando fue torpedeada por el submarino alemán SMV, 87 cerca de las Islas Sorlingas. A pesar de los daños sustanciales, se mantuvo a flote y regresó cojeando al puerto por sus propios medios, donde quedó varada y todos a bordo sobrevivieron. En julio de 1919, Persique volvió al servicio comercial y al año siguiente se sometió a una remodelación para revisar y modernizar su alojamiento, que se cambió para transportar 260 pasajeros en segunda clase. Continuó enviando carga australiana, incluido el aterrizaje en Ovar, Tasmania, para 47 000 cajas de fruta para Londres. En 1926, realizó otra reparación en el astillero Govan de Arlanda Wolf, donde se descubrió que sus motores sufrían un desgaste avanzado con una vida útil limitada. Como reemplazarlos no habría sido económicamente justificable debido a la edad del barco, se tomó la decisión de retirarlo del servicio. En septiembre de 1926 hizo un último viaje a Australia y, a su regreso, fue depositada en el río Mersey. En junio de 1927 fue vendido como chatarra por 25 000 libras esterlinas a los desguazadores holandeses en Rikido Ambaest, y el 7 de julio partió de Liverpool rumbo a los Países Bajos para ser desguazado después de 27 años de servicio. ¿Bien ya conocías la historia del S-S Persique? ¿Ya lo conocías? Dímelo en los comentarios el siguiente protagonista del próximo vídeo, será el S-S Runic, si te gustó este vídeo suscríbete deja tu me gusta adiós.